La iniciativa a mano de la mano tendrá una repercusión positiva en Nicaragua. Indudablemente que está dejando desde ya y dejará beneficios por el objetivo que tiene la iniciativa, precisamente que está encaminada a transformar realmente el sistema productivo encaminado a superar la pobreza, a contribuir con el medio ambiente, a recuperar las aguas, los bosques y darle valor agregado a la producción en el campo. En ese sentido, no hay duda que va a repercutir positivamente en Nicaragua y creará beneficios muy importantes para el desarrollo socioeconómico en nuestro país en beneficio de la gran mayoría de los nicaragüenses. Y los desafíos que tiene Nicaragua precisamente son, para la transformación del sistema agroalimentario, fundamentalmente el cambio climático, más bien la crisis climática, porque realmente tenemos una crisis que está afectando el desarrollo normal de nuestros países, de Nicaragua en este caso concreto, ¿verdad? Y también incide muy negativamente en el área productiva, limitando precisamente lograr el incremento sostenido ambiental de la producción en nuestro país, que está encaminado de acuerdo con las políticas internas y con el plan de desarrollo humano y de lucha contra la pobreza en nuestro país, encaminado precisamente al bienestar de nuestra población. Entonces, esos desafíos están ahí, pero nosotros conjuntamente y con el apoyo también de la FAO, inclusive con mano a mano, está encaminado a cómo hacer resiliencia, fortalecer realmente la capacidad de resistencia ante el efecto de cambio climático y incrementar la producción, transformarla y hacer positiva la labor del trabajo en el campo de los productores, de los campesinos, de nuestra población. Gracias.